Ya estamos así en sus marcas, listos, fuera. ¿Cómo sabes quién estuvo también así? El Teatro Insurgentes, porque hubo noche de estreno. Levantaron el telón con la obra Mi Marido Perfecto, que sea una de las producciones que toman este gran desafío en medio de la pandemia. ¿Pero cómo estuvo el estreno? ¿Qué tal estuvo de humor, Chucho Ochoa? ¡Ay, ojalá que bien! La puesta en escena, Mi Marido Perfecto, protagonizada por Jesús Ochoa, Cecilia Galeano, Rodrigo Murray, Gaby Mellado, Lisa Owen y Daniel Gama. Se presentó con éxito en el Teatro de los Insurgentes, aunque por la pandemia, solo con el 30% de capacidad. De las cosas más importantes que tenemos que aprender del asunto de la pandemia es tener paciencia. Y con la paciencia vamos a tener el 50% y el 75% y el 100%. Y creo que es un camino, porque no solamente somos los que vivimos del teatro, los que estamos aquí sentados. Hay 100 personas alrededor de estas paredes. También la disposición para bajar el boleto de entrada. Tenemos que tener calma. Si uno dice ya, nos vamos a atascar de dinero, ahorita no. Entre los invitados especiales estuvo la señora Margarita Gralia, quien reapareció en evento junto a su esposo, luego de vencer al COVID-19. No sé, yo la verdad me siento muy bien, me siento segura. Sé que estoy bastante protegida porque nos hicimos exámenes de anticuerpos y los dos tenemos anticuerpos. Y eso nos da una cierta protección. Pero eso, de este virus se sabe poco todavía. Entonces, no sabes si cuánto duran, si qué tan efectiva. Y puedes además ser portador por menos tiempo, pero es lo que me explicó los infectólogos que nos trataron. Aleida Núñez también estuvo presente y así reaccionó a la publicación, que aseguró mantenía a su exnovio y por eso la relación se terminó. Yo ya no voy a hacer nada a nivel legal porque yo sé que finalmente Dios va a poner en su lugar a esa persona por la mala intención y la mala vibra que tuvo de dañar no solamente una pareja, sino toda una familia. Y si me estás viendo en este momento, sabes quién eres perfectamente. Lo tienes en tu conciencia, lo tienes en tu corazón y Dios te va a poner donde tienes que estar porque a las parejas y a las familias no se les destruye jamás. Por último vimos a Lalo España, quien externó su opinión, de la salida de Aileen Mujica del cuarentenario cómico de forma inesperada. O sea, yo no quiero, no soy quién, pero ustedes analicen todo y hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas muy raras. Casualmente te asaltan y ya tenías un trabajo, te dan mágicamente un trabajo el día que te asaltaron en Miami, un trabajo, oye, ¿puedo faltar dos semanas porque me dieron un trabajo? Oye, pues qué suerte tuviste, ¿no? Pues es que el presidente de no sé qué, creo que de Telemundo, me vio triste y dijo, ah, le voy a dar dos semanas de un trabajo. Pues está medio raro. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Ese es el tema, sus compañeros dudan de sus palabras. Pero fíjate que muy respetuoso porque independientemente de que pueden salir afectados, porque que una actriz de parte del elenco, de repente a la segunda función, te diga ya no participo y de repente que las cosas no salgan como se venían estado planeando, la verdad es que sí es para enojarse y molestarse. No, totalmente, o sea, respetuoso porque él se comporta de una manera, pero se ve que están enojados, porque obviamente les está costando mucho trabajo llevar al público al teatro y que de repente pase esto, no se vale más todo el dinero que ya perdieron, que es lo que hemos dicho, con publicidad, porque no nada más se mandan a hacer los carteles, se pegan, o sea, es muchísimo trabajo y mucho dinero. Totalmente, y me dio gusto ver a Margarita Gralia hace rato que no la veí, la verdad se ve muy guapa y muchas felicidades. Ay, esos churros, delicioso. Ya iremos a San Miguel, ya nos invita, ¿eh, señora?